...que es tensa la situación, porque en realidad sucedió un hecho muy lamentable con una banda de haitianos que ya venía practicando ese tipo de fechoría. Nosotros apoyamos firmemente a la decisión del presidente, como fronterizo, como guardián de la frontera y apelamos a que se cumpla el tratado entre Haití y República Dominicana. Ustedes lo conocen, no hay que salirse ni entrarse, ni más allá, ni más acá, cumplir estrictamente. Haití no puede violentar los acuerdos y nosotros apelamos al cumplimiento. El PLD está desesperado, es como el que se está ahogando, como la fiera que la ataca, tiene que defenderse, está derrotado, una alianza fallida, presidida por un partido que no mide ni siquiera un 0.5%, lo que es un indicativo de que es un fracaso, es un parto natimuerto político entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Darío, ¿pero cuál es la razón del cierre de la frontera? ¿Es por lo de la construcción del canal o la situación...? La República le confiere facultades al Estado Dominicano, representado por el presidente, para tomar medidas preventivas, para garantizar la seguridad del Estado. Y el presidente lo ha hecho de manera correcta. Entendemos que Haití está en una situación altamente delicada, hasta de hambruna, y que debemos de ser un ching cuidadoso con esto, ¿verdad? Y darle las manos también. Diputado, el cierre es por el río Masacre, diputado. ¿Por el río Masacre o por el canal del 10? El cierre es porque hay unas bandas, hay unas bandas peligrosas, que ustedes lo saben, y nosotros debemos de preservar. Esa matanza en cualquier país que hace frontera, y máximo en un país con un Estado fallido como lo es Haití, podría pasar más que eso. Ahora, el cierre es para preservar la seguridad. ¿Y usted tiene información de por cuánto tiempo será? No, ya esas son disposiciones que el presidente tiene que recibirlo a través de la Cancillería, pero nosotros apelamos al cumplimiento del acuerdo que hay con el río, que los derechos no sean violentados, porque nosotros los vamos a defender en cualquier terreno, en cualquier lugar y a cualquier precio. Nuestra soberanía, nuestra seguridad, debemos preservarla, y yo me inscribo dentro de ese marco. Pero si el presidente tiene otro presidente...